La más reciente misión del portaaviones Charles de Gaulle contaba con 2.300 integrantes. Al menos 1.081 han dado positivo para COVID-19 y los resultados de otras 300 pruebas aún no se conocen. Cerca de la mitad de la tripulación está contagiada con el virus y la gestión de la crisis ha hecho que el gobierno francés se encuentre en el centro de la polémica. De acuerdo con medios galos, algunos marineros pidieron suspender la misión en marzo pasado y recibieron una negativa de las autoridades. El Ejecutivo negó los señalamientos. Se ha dicho que el capitán del portaaviones quiso frenar la misión del grupo aeronaval durante su parada en Brest. Este rumor es falso, por cierto. El capitán confirmó que este no ha sido el caso. La ministra de Defensa aseguró que fue informada de la situación el 7 de abril y de inmediato canceló la misión. Sin embargo, en marzo, el barco hizo una parada en la ciudad francesa de Brest, donde los tripulantes se reunieron con sus familias. Los casos que más nos preocupan en términos de la salud de nuestros marineros son actualmente los de los 20 marineros que están en el Hospital Militar Santa Ana, cerca de Tolón, y tenemos una persona que está en cuidados intensivos. Las autoridades llevan a cabo una investigación epidemiológica para determinar cómo iniciaron los contagios, mientras realizan una desinfección exhaustiva del buque. El portaaviones participaba en una misión multinacional junto con dos fragatas y un petrolero en el Mediterráneo Oriental.